El histórico dirigente de Tarra, José Antonio Urritico Echea, yo su ternera, salió de la cárcel parisiense de la Santé, donde estaba detenido desde mayo de 2019 para pasar a arresto domiciliario en un piso de la capital francesa con salidas controladas mediante un brazalete electrónico. Ternera, de 69 años, salió a las 10.38 hora local de la prisión en el coche de su abogada. Un grupo de simpatizantes abertchales que esperaban su salida junto a los dos hijos mayores de Urritico Echea tapó con paraguas las ventanas del vehículo para tratar de impedir que se tomasen imágenes del exjefe de la banda terrorista autorizado a dejar la prisión por razones de salud. La justicia francesa permitió la salida de ternera de la cárcel de París en la que lleva desde que fue capturado en los Alpes franceses en mayo de 2019 y tras 17 años de clandestinidad por el riesgo para su salud de contagiarse con el coronavirus. El Tribunal de Apelación de París explicó que este régimen de arresto domiciliario se autoriza por un periodo de seis meses en los que Letarra tendrá que presentarse a todas las citaciones de la justicia, deberá entregar sus documentos de identidad y no podrá salir del territorio francés. Se alojará en la vivienda de una profesora universitaria de la prestigiosa Escuela Normal Superior en el Distrito Tercero en pleno centro de la capital francesa y podrá salir dos horas por la mañana y cinco por la tarde de lunes a viernes y otras seis los sábados y los domingos.